Devuélveme todo lo que te di Te di mi amor sincero Y me rompí de mi plantas on the street Y tú te vas, ahora te vas Dejándome una vez más Devuélveme todo lo que te di Me enamoré de ti y de desconocer Los sacrificios que tendría que hacer Que cada noche volvería sola Recortando por ti, deseándote Tú estás andando por las calles Haciendo cosas que según tienes que hacer Mi amor, no lo compré tu dinero Solo quiero ser feliz Devuélveme todo lo que te di Te di mi amor sincero Pero tú me maltratas a mí Devuélveme todo lo que te di Te di todo de mí Cuando me das solo parte de ti Te di todo lo que te di Me dices que soy todo de tu vida Que mis entrañas te leí lo mejor de mí Oh, what am I tell the kiss of the ask of the daddy Ain't never home where you're living on the street Y tú te vas, y tú te vas Y tú te vas, ahora te vas Dejándome una vez más Devuélveme todo lo que te di Te di un amor sincero Pero tú me maltratas a mí Devuélveme todo lo que te di Devuélveme todo lo que te di Te di todo de mí Como me das solo parte de ti Devuélveme todo lo que te di Te di un amor sincero Pero tú me maltratas a mí Devuélveme todo lo que te di Te di todo de ti Cuando me das solo parte de ti Te di ni tú Te di o no Claro que te di o no Pero tú me maltratas a mí Dejándome todo lo que te di